Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube El amor acaba, porque suave se desliza como sombra la caricia El amor acaba, porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba, porque el corazón de darse llega un día que se parte El amor acaba, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas El amor acaba, porque llega a ser rutina la caricia más divina El amor acaba, porque somos como ríos cada instante nueva el agua El amor acaba, porque mueren los deseos por la carne y por el beso El amor acaba, porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa, el amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra El amor acaba, porque el corazón de darse llega un día que se parte El amor acaba, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas El amor acaba, porque el amor acaba, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas El amor acaba, porque llega a ser rutina la caricia más divina El amor acaba, porque somos como ríos cada instante nueva el agua El amor acaba, porque el amor acaba, porque mueren los deseos por la carne y por el beso El amor acaba, porque el amor acaba, porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre Yo veré que hasta la belleza cansa, el amor acaba El amor acaba, porque en mi схемo y se vuelven cuandooro